El Alcalde de Claudio Guajardo Es la pena de una comuna, es la pena de las personas más humildes que se acercan Con mucha pena a ver a su alcalde Yo la verdad es que estoy muy conmovido porque nunca pensé que siempre una muerte afecta mucho Pero la verdad es que esto me ha afectado demasiado Espero que Claudio esté descansando, que dé la sabiduría para que esta comuna siga avanzando Y esperar que esta muerte trágica sirva también de lección para todos Porque yo creo que una persona tan joven, con familia, que ha dedicado una vida al servicio público De repente somos tan, la gente de repente, entre comillas, tan injusto con las personas que se dedican en la vida al servicio público Y detrás hay familia, detrás hay personas Por lo tanto siempre, aquí siempre respetar de repente, sobre todo en estos momentos tan difíciles Yo en lo personal, como comuna de Pelarco, hemos venido también a dar pésame a la familia, a la comuna Van a ser dos días muy tristes para Río Claro y para la región Y es más, yo creo que para el país Porque la verdad es que Río Claro es una comuna más de Chile Y Claudio no solamente se dedicó de por vida al servicio público de esta comuna Sino que también se dedicó al servicio de nuestro país Y Claudio no solamente se dedicó al servicio público de esta comuna